¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo el vídeo que os tenía prometido o la serie, la miniserie que os tenía prometida de los distintos tipos de enfermedades que pueden afectar a nuestros canarios. Vale, pues vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Primero, hay que tener claro que hay distintos tipos de enfermedades en los canarios y yo la he dividido de forma que vosotros lo tengáis más o menos claro. La he dividido en cinco grupos principales, ¿vale? A saber, enfermedades bacterianas, víricas, parasitarias, fúlgicas y nutricionales. En el vídeo de hoy, ¿vale?, vamos a hablar sobre una de las enfermedades parasitarias que es, nada más ni nada menos, la coccidiosis. Es una enfermedad que creo que si no todos vosotros, la gran mayoría de vosotros, estaréis familiarizados con ella. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre ella. La coccidiosis, ¿vale?, para aquellas personas que no lo sepan, es una enfermedad producida por parásitos protozoarios. Existen, ¿vale?, para que lo sepáis, también dos tipos de cocidios que son los que aparecen más frecuentemente en la ornidología deportiva, que son dos. Uno se llama isósfora felini y otra isósfora canari. La coccidiosis, ¿vale?, aunque a nosotros solo la asociamos con los canarios, también se da en los mamíferos. Pero hay que tener mucho ojo con esta enfermedad porque hay estudios, ¿vale?, que yo todo esto he sacado, buscando en internet y preparándomelo bien. Se supone que un 60% o más de un 60% de los aviarios deportivos tienen coccidiosis. A eso yo tengo algo que decir en contra y es que yo no creo para nada que un 60% de los aviarios tengan coccidiosis. Yo diría que prácticamente un 100% de los aviarios deportivos tendría coccidiosis, ¿vale? Me incluyo. Yo también, tan temprano, he tenido y tengo pájaros que tengo que tratar con la coccidio porque es normal que lo tengamos. De todas formas, hay que tener muchísimo cuidado con esta enfermedad, ¿vale? Que no se extienda, que no afecte mucho a los canarios. Bueno, un poco de información al respecto es que en el ciclo de formación de este parásito lo que ocurre es que se originan oocitos en el intestino de las aves enfermas que luego son expulsadas al exterior. Y una vez que estos oocitos maduran y están en el exterior se convierten en el principal vector de contagio para el resto de los canarios, ¿vale? Una vez que estas células, por así de llamarlas, estos oocitos están maduros en forma de heces se transmite a otros pásados. Hay que tener claro que estos oocitos tienen una alta resistencia en el medio ambiente, ¿vale? Tanto a las condiciones de temperatura en las que se encuentre nuestro aviario ya sea calor, frío, humedad, agua como a los desinfectantes con lo que resultará muy complicado, ¿vale? Muy complejo eliminarlo definitivamente de nuestro aviario. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener cuidado con los factores que ayuden, digamos, a bajarle las defensas naturales a nuestros canarios porque cuando los canarios se encuentran bajos de defensas estos protozoos son unas bacterias oportunistas que a la mínima aprovechan para para hacerle daño al pájaro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro ahora? ¿Cuáles son los factores que favorecen a la aparición de estos protozoos? Son varios, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Os voy a poner unos ejemplos. Están, por ejemplo, las situaciones de estrés, ¿vale? Si los pájaros están sometidos a un estrés continuo como por ejemplo cuando los presentamos a los concursos si os fijáis, cuando vuelven estos siempre suelen presentar síntomas de cocidiosis por ese mismo estrés que sufren. Sobrepolación de jaulas, falta de limpieza o higiene, problemas de ventilación en nuestro aviario, ¿vale? Que se tiene que renovar el aire, es muy importante. Cuando el aviario tiene ese olor fuerte a pájaro, ahí lo único que se puede originar son infecciones y problemas seguros. Una alimentación deficiente, que muchos decís, yo crío solo a písteres, sin echarle nada de nada. Con mucho cuidado con eso. Estados cadenciales de vitaminas y minerales. También se puede dar la presencia de pájaros que sean portadores de la enfermedad asintomáticos, ¿vale? Que no muestren síntomas. El contacto con árboles silvestres o con gorriones que puedan aparecer en nuestro aviario, gorriones, golgrinas, cualquier tipo de pájaro que no se encuentre en nuestro aviario. Y otro de los problemas muy comunes que solemos cometer nosotros, los criadores, es incorporar nuevos ejemplares a nuestro aviario sin hacerle una cuarentena antes, ¿vale? Es muy importante realizar una cuarentena. La forma de transmisión, como ya he dicho antes, ¿vale? Se produce cuando un canario infectado, pues, excreta, ¿vale? Si hay más pájaros con él y picotean las heces o, por ejemplo, cagan en las bizcocheras, donde nosotros le tenemos puesta la pasta de cría, si luego va otro y come y de ahí se contacteará, ¿vale? El contacto es rápido y ya digo que hay que tener mucho cuidado con la cocidiosis porque todos nosotros hemos muerto algún pájaro por cocidiosis porque como le coja fuerte al pájaro, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Y vosotros diréis, ¿y cómo se puede identificar? Bueno, pues, muchachillos. Una de las formas que que tenemos los criadores para saber si el pájaro está infectado con cocidiosis sería coger al pájaro y le vemos el vientre, ¿vale? Si tiene una vena oscura será de señal de que el pájaro tiene cocidiosis. Otra forma, un tanto casera, de saber cómo si un pájaro o varios pájaros tienen cocidiosis sería coger al ejemplar porque presentará síntomas de probablemente la pluma no la tendrá tan limpia, el pájaro no estará tan activo, ¿vale? Si lo apartamos del resto y una vez que el pájaro tenga varias heces en el papel si cogemos agua oxigenada y se la echamos si de las heces ese agua oxigenada burbujea, ¿vale? Sale como como pompas, por así decirlo. Es que tienen cocidiosis. ¿Por qué? Porque el pájaro cuando tiene cocidiosis echa sangre en las heces. Sangre que muchas veces no es visible al ojo humano. O si tenemos los papeles de las bandejas muy sucios, de alpiste y tal, es muy, muy, muy difícil de identificar. Por eso, la mejor forma y la forma más segura que tenemos de saber si los pájaros están inventados no solo de cocidiosis, sino de cualquier otro tipo de enfermedad en este caso parasitaria, ¿vale? ¿Cuál sería? Mediante análisis de heces. Es lo más importante yo digo donde yo lo hago, ¿vale? El hijo de Jesús de Ganadalia que sabéis que es uno de los colaboradores del canal es veterinario, ¿vale? Yo siempre le suelo dar a él las heces de mis pájaros o cuando necesito otro tipo de cultivo más a fondo siempre le va a él y ya sabéis que yo he tenido una guía muy buena de verdad es absurdo, ¿vale? Es absurdo cuando tenemos un problema no gastarse 10 o 20 euros en intentar arreglarlo porque por no gastarnos 20 euros ahí nos gastamos más de 50 en medicamentos sin saber lo que estamos tratando y lo único que estamos consiguiendo es cargarnos la flora intestinal del pájaro dándole antibióticos a los que vamos a hacer que el pájaro se vuelva inmune porque no servirá de nada concretamente los antibióticos son absurdos contra este tipo de enfermedades parasitarias los antibióticos solo sirven con enfermedades bacterianas así que hay que tener muchísimo cuidado con ese, ¿vale? y me diréis bueno, el tratamiento ¿qué tratamiento hay? mucho muy fácil el tratamiento esencial se hará mediante sulfamida ¿vale? yo por ejemplo tengo varios productos que voy a sacar voy a coger algunos para intentar enseñarlos y ahora os lo enseño el nombre lo voy a ir diciendo por si alguno conoce a alguno o suena ahora lo voy a ir enseñando ¿vale? un momentito estoy a ver si si lo veo otro lo tengo aquí pero lo tengo en un bote que no es el frasco suyo ¿vale? entonces no lo voy a poner solamente por eso fijaos vamos a ver uno ESB Plus ¿vale? muchos lo conoceréis y otros muchos no otro producto este todos son ¿vale? todos los productos que yo uso son para animales ahí se puede ver bien se llama TKK Poeder el producto ¿vale? es lo mismo un antiprotobario más productos que puedan servir para esto aunque ahora mismo no lo tengo aquí a mano Baikox yo creo que todo el mundo aunque no sepáis o no supierais para que se usaba Baikox lo habéis escuchado todos antes o después ¿qué pasa? todo este tratamiento ¿vale? es muy importante que sean para aves ya que como he dicho la coxidiosis también la sufren los mamíferos y no es lo mismo tratar a ganadería ¿vale? que los animales que estarán muchísimo más que un canario que suele pesar unos 35 gramos y nos lo cargaremos ¿vale? eso de darle antibióticos de persona a los pájaros no es muy recomendable y concretamente estos no son antibióticos sino son productos para tratar problemas con prototoxos la forma de administración es eso unos tres días de productos hay es muy importante usarlos como preventivo ¿vale? ya que son bacterias bueno son enfermedades de parásitos o oportunistas como dije antes y ante la más mínima bajada de defensa de nuestras aves lo cogen seguro y en los aviarios deportivos como dije al principio es muy 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 fácil que lo tengan todos por la gran cantidad de pájaros que hay ¿vale? con lo que se pasan de uno a otro volando entonces cualquiera de estos productos tres días seguidos cada mes y medio o dos meses habría que repetirlo es muy importante alternar los productos ¿de cara a qué? a que el pájaro no se inmunice contra un solo producto y pierda su eficacia con el tiempo ¿esto por qué se hace? pues yo lo hago ¿por qué se hace esto? porque de nada sirve en la preparación a la cría coger a machos y embras y darle una macedonia de antibióticos que no va a servir para absolutamente nada nada más que para cargarse la defensa del pájaro y pensamos que estamos arreglando problemas que tienen y le estamos creando más ¿vale? no sirve para nada después de esos tres días de antibióticos o sea del producto este del antiprotos ovario hay que darle otros tres o cinco días ¿vale? con tres días basta de un complejo vitaminico B junto con vitamina K y probiótico ¿vale? muy 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 importante ¿por qué? porque el complejo de vitamina B o la vitamina B sirve para recomponer tejidos ¿vale? que son esos tejidos son dañados cuando utilizamos algún tipo de producto o de antibiótico la vitamina K sirve para ayudar a la coagulación como ya sabéis por ejemplo este tipo de enfermedad parasitaria lo que hace es que con las veces se va parte de sangre y aparte los antibióticos también perjudican un poco al estómago como ya hemos comentado muchas veces entonces la vitamina K es indispensable y el probiótico por lo mismo el probiótico aparte que no es malo darlo nunca ¿vale? es recomendable incluso darlo tres o cuatro días al mes yo lo doy de manera continuada ¿vale? el año entero ¿por qué? porque los probióticos no son dañinos para nada en absoluto es más no aportan nada malo al contrario todo bueno pero justamente es más necesario al terminar con tratamiento con antibióticos con antiprotos o arios con cualquier tipo de sustancia que le demos al pájaro de ese tipo es importante para regenerar toda la flora intestinal que nos hemos cargado usando estos productos ¿vale? bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis aprendido un poco más sobre estas enfermedades o seguiré trayendo más poco a poco ¿vale? tipos de enfermedades diferentes enfermedades que yo considere que a lo mejor no le prestamos la suficiente atención como criadores pero eso espero que me digáis en los comentarios que os ha parecido el vídeo este si creéis que os ha podido servir de ayuda o no y de verdad yo no hago nada si usáis los productos esos o otros me da igual nombre yo no hago absolutamente nada pero después no sirve de nada que en la preparación a la cría veis una macetonia de antibióticos a los pájaros que si no lo tenéis preparado día a día en 20 días de repente lo que no habéis hecho en 150 días no sirve absolutamente de nada así que por favor pensad probarlo aunque sea un año y os garantizo que vais a ver resultados y si tenéis algún tipo de problema ponedos en manos de un veterinario especialista que os va a ayudar en este tema así que nada compañeros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que ya habéis aprendido mucho y nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!